Estoy muy apenado contigo Eduardo Videgaray La familia González Como mi papá y como yo Este video ni sabe mi papá que lo estoy grabando Pero ya como que ya te pasaste Con tu programa de que importa Este Haciéndote el chistosito Hablando mal de mi papá Cuando nosotros nunca te hemos hecho nada Mi papá no necesita que le defienda a nadie Esto como hijo lo estoy haciendo Porque ya me cansaron Tu noviecita Tu noviecita diciendo que mi papá Era un viejo Y ella que nalgasmeadas Nalgasmeadas con su Sugar baby O sugar daddy Y así como ella dice que es un viejo En unos cuantos años ya la vamos a ver toda aguada Así es que Váyanle parando Porque yo si te rompo tu madre A ti si te rompo tu puta madre Ya me cansaste Y tú también Verónica Tous También ya bájale Con tu programita de chulada Que te tienes que colgar Apoyar Por gente tan talentosa como Marta Guzmán Como mi amiga Mónica Noguera Y gente tan valiosa Ya bájale A su programa chafa De que importa Nosotros nunca nos metemos con nadie Solo cuando se mete con nosotros Así es que le bajan O le bajan Y ya bájale Gracias.